Hoy no se verán estrellas, el clima no está de playa Que habrán rayos y centellas, hoy no importa, tú me amas Desperté con el pie izquierdo, mi perro se hizo en mi cama Que hasta la cabeza pierdo, hoy no importa, tú me amas No hace falta que lo digas, yo lo siento en tu mirada Habrá quien no lo conciba, hoy no importa, tú me amas Que hoy subió la gasolina, la calle se pone mala y la billetera vacía Hoy no importa, tú me amas Que el mundo se globaliza y en casa que poco cambia, poco cambia la noticia Hoy no importa, tú me amas No esperes a mi apatía, no me falta la esperanza, es que me llenas el día Y hoy no importa, tú me amas Y hoy no importa, tú me amas Habrá quien no lo conciba, hoy no importa, tú me amas Dicen que el fin del mundo es mañana Y hoy no importa, tú me amas Que si en Marte no encuentran vida Y hoy no importa, tú me amas Que no me digas que la cosa se pone mala Y hoy no importa No habrá quien marchite el fruto, no habrá quien empañe el día No habrá quien deshaga el sueño, ni amarga esta melodía Tus ojos me dan lo justo, y hoy me dieron la alegría No habrá quien me quite el gusto de saber que hoy eres mía Habrá quien no lo conciba No importa, tú me amas Dicen que el fin del mundo es mañana, baby No importa, tú me amas Que si en Marte no encuentran vida No importa, tú me amas No me digas que la cosa se pone mala No importa, tú me amas Nada me cambia el sentimiento a él No importa, tú me amas Todita me la voy a gastar con la casa por la vencada No importa, tú me amas Hacemos fritecita y si quieres que te invite nos vamos pa' tu casa No importa, tú me amas Yo sé que traigo al Che y el que haga su brazo va Comunicado Se le informa a toda la población que las fiestas se cancelan, se avecina un apagón No queremos que cunda el pánico señores, pero esto solo es el principio pues vendrán cosas peores Vendrán zombies y vampiros, chupacabras, asesinos, hombres, lobos Vendrá el Yeti, vendrá un franquete inquino No habrá alcohol ni gasolina, no habrá rum ni habrá cigarros Lo que habrá será un aumento a los impuestos de este año No me cambia el día No me da la gana Hoy sería alegría Hasta la mañana No hace falta que lo diga Yo lo siento en tu mirada Habrá quien no lo conciba Hoy no importa, tú me amas Y hoy No importa, tú me amas Y hoy no importa, tú me amas Quedas Una 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 Gracias.